Música Mi nombre es Joel Alaniz y me dedico al quehacer del arte y estamos aquí en el patio de lo que es la Galería Los Muros que está ubicada en Santiago, Nuevo León Y bueno, pues es una galería que tiene alrededor de 20, 22 años funcionando aquí en la cabecera de Santiago y es un taller-galería, es una galería que exhibe propiamente lo que es mi obra y que es donde puedes encontrar desde escultura en madera, en piedra y pues trabajo sobre tela, dibujos con color, tejencas mixtas, etc. No hay un boceto previo, no hay a veces ni siquiera un dibujo sino que parto de una idea y la voy elaborando de tal manera que al final resulta una escultura muy diferente a lo que yo me había planteado en el principio pero yo creo que eso es lo interesante del proceso técnico de este tipo El porqué del arte, bueno, pues es... es inherente al ser humano y cuando la gente tiene contacto con el arte continuamente, pues se vuelve más sensible y una persona sensible, pues nos puede transmitir pero al mismo tiempo receptiva es decir, le interesa lo que sucede a su alrededor entonces eso generaría pues un mundo más sensible el día de hoy, pues todos sabemos cómo pues es muy rápido, es muy calculador, es muy frío entonces los sentimientos quedan muy de lado entonces una manera de acercar a la gente al arte pues son estos espacios como el mío donde buscamos de una manera sencilla pero aplicada el poder transmitir todo lo que uno desea comunicar a través de lo que es la escultura, a través de lo que es la pintura pero el arte en sí es bastante importante para una sociedad